He visto yo lo que publican algunos medios de comunicación, que parece ser que sigue siendo clara la mayoría de la oposición. Pero insisto, el objetivo aquí no es debilitar a un gobierno o que gane un partido u otro. El objetivo es que no haya colas para comprar alimentos, el objetivo es que no haya presos políticos, el objetivo es que haya libertad. Por tanto, yo no quiero entrar en la dinámica, mucho menos desde España y desde fuera, de gobierno-oposición, sino en la dinámica de soluciones. Lo que también tengo claro es que la oposición, la mayoría de esta Cámara, la que nos ha invitado, es la mayoría de esta Cámara la que permite también que haya diálogo, en este caso, con otros diputados de esta Cámara, aunque no es sencillo. Y yo desde luego estoy convencido que Venezuela se va a levantar otra vez. Este es un país rico que vive pobreza. Y un país rico tiene que ser rico.